Bueno y la Dirección General de Migración de Guatemala ha confirmado que el retraso en el otorgamiento de pasaportes a guatemaltecos en los Estados Unidos se resolverá después de Semana Santa. En un comunicado oficial, Migración de Guatemala indicó que prevé la llegada de 100.000 cartillas para pasaportes procedentes de Alemania, con lo que esperan cubrir la demanda del documento que vienen denunciando usuarios de los consulados de Guatemala en Norteamérica. Por ahora, los pasaportes se renovarán mediante calcomanías. La empresa alemana que distribuye las cartillas con medidas de seguridad internacional debe completar la entrega de 50.000 o 500.000 soportes antes de junio. Con este material, la demanda de pasaportes de los guatemaltecos estaría cubierta según las autoridades. Por el retraso en la llegada de los pasaportes, los consulados guatemaltecos en los Estados Unidos han tenido que posponer operativos especiales.